Pues sí, cerramos aquí el paso de la FGR. El motivo fue porque desde hace dos meses, que mi papá falleció el 12 de agosto en la explosión que hubo, pues no nos han dado una respuesta. Ellos permitieron darnos un apoyo por parte de la aseguradora de fiscalía, que fue independiente a quien resulte culpable, y no nos han dado ninguna respuesta. Yo he estado, pues tratando de estar al pendiente del asunto, y lo único que nos dicen es que no había ningún culpable a quien pedirles la indemnización. Entonces, pues esa fue nuestra inquietud, nuestra molestia, y pues se siente impotencia, no poder hacer nada, no tener un apoyo por las autoridades. Y pues esa fue la razón por la que venimos, decimos cerrar el paso. Por eso, salió el subdelegado, el subdelegado Carlos Cisneros, a atendernos, que es el que se va a hacer, nos dijo que se iba a ser responsable, o iba a estar a cargo más bien, de la carpeta del caso, exclusivamente a este caso, y que lo más pronto posible, pues nos da una respuesta. A mí, pues, culpable para nosotros, para mi familia, para mí, pues es más que fiscalía. ¿Por qué? Porque aquí no se puede hacer ese movimiento, más si no lo autoriza la delegada, que en este caso es Elizabeth Zarlat. Ella debió de haber tenido conocimiento, y hasta el día de hoy, desde que fue el accidente, hasta el día de hoy no ha dado la cara, no ha hablado conmigo, no ha hablado con mi abogado. No nos ha dicho nada, cada que pedíamos hablar con ella, nos decían que estaba en una videoconferencia. No quiso dar la cara, hasta el momento no la ha dado, solamente ha dado con personas de México, y hasta con el subdelegado de aquí. Es lo único, no me han dicho, no sé, no me han dicho cómo va ese procedimiento, es lo único que queremos. Y también que, pues, el señor gobernador vea que, sí, que es un accidente, como él lo posteó en sus redes, es un accidente que pudo pasar en cualquier lugar, sí, pero están en una dependencia de gobierno. en donde no debe ocurrir esto, porque no solamente se puso en riesgo la vida de mi papá, la vida de todos los trabajadores, la vida de la misma delegada. Gracias. 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 Gracias.